Amigos, y de inmediato, 12 y 49 minutos, vamos a la sede del Consejo Nacional Electoral. Allí se genera información de interés y Carlos Rebete nos tiene todos los detalles. Adelante, te escuchamos. Buenas tardes, Yesenia. Nosotros nos encontramos en vivo y directo desde la sede del Consejo Nacional Electoral. Hoy en esta entrevista especial que vamos a estar realizándole a la rectora Socorro Hernández, con quien vamos a estar conversando sobre uno de los temas más importantes del poder electoral. Y es nada más y nada menos que el de las auditorías. Algo que sin duda alguna tiene que ver con la transparencia de cada uno de los procesos comiciales que se llevan a cabo en la República Bolivariana de Venezuela. Y por supuesto, de cara a lo que serán las elecciones regionales el próximo mes de octubre. Muy buenas tardes, rectora. Bienvenida a este programa especial. En esta entrevista que realizamos desde Venezolana de Televisión. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por haber aceptado mover las cámaras hasta aquí. Bueno, rectora, quisiéramos iniciar esta entrevista, como usted bien ha escuchado, ¿no? Un tema muy importante, un tema neurálgico, que hoy forma parte de un Consejo Nacional Electoral 100% automatizado. Algo que sin duda alguna habla, ¿no? De esa gran experiencia de procesos comiciales que se han realizado, la democracia está siempre de por medio. Y un tema, como ya lo hemos dicho, la transparencia. Para iniciar, para entrar en materia, ¿qué nos puede decir la rectora Socorro Hernández acerca del tema de la auditoría? Ahora, ¿auditar un proceso comicial estaríamos en presencia de lo que es transparencia, de lo que es, vamos a hablarlo de esta manera, algo claro, ¿no? ¿Cuántas claras conservan la mitad? ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno, sí, el desarrollo de lo que es el sistema electoral venezolano ha sido, vamos a decir, a lo largo de todos estos años, ¿no? El sistema realmente se ha ido fortaleciendo con toda la práctica desde el momento que se inicia en todo lo que es la automatización del sistema electoral venezolano. Desde ese mismo momento se inicia lo que es la generación de herramientas que permitan a todos los actores que intervienen en la contienda tener como la seguridad de que las cosas que se están haciendo le dan una razonabilidad, le dan una fortaleza, le dan una seguridad de que lo que se está haciendo realmente conduce a obtener unos resultados que puedan decirse confiables. Donde todo el mundo sienta que efectivamente lo que se está anunciando el día que se anuncia el resultado electoral corresponde exactamente a la voluntad del electorado. El sistema ha pasado, bueno, por una cantidad de etapas. Nosotros, en todo lo que ha sido el proceso electoral, lo que ha sido, digamos, la garantía para toda la ciudadanía de esa transparencia que mencionaba hace un momento, es justamente la participación de todos los actores. La participación de los actores políticos en cada momento, en cada etapa, en cada elemento del proceso electoral está allí hasta lo que es la participación ciudadana. Porque la última gran auditoría ciudadana, cuando se hace la verificación en todos los centros de votación, donde se audita en cada uno de los centros de votación, al menos una mesa de votación se audita, digamos, es la participación masiva de toda la ciudadanía para dar esa garantía de transparencia del proceso electoral. Entonces, la auditoría empieza desde el mismo arranque, vamos a decir, de lo que son las actividades electorales. Cuando el año pasado se hace la selección de los miembros de mesa, para hacer la selección de los miembros de mesa, allí hay una auditoría, hay una auditoría del software de selección de los miembros de mesa. Allí, desde ese mismo instante, ya hay intervención de los partidos políticos. Precisamente, Rector, como usted nos está explicando, de cara a lo que serán ya las elecciones regionales, el próximo mes de octubre, bueno, están contempladas 14 auditorías, 14 procesos auditables, de los cuales ya uno de estos se ha realizado, fue el 16 de agosto, cuando se hizo la auditoría del registro electoral. ¿Qué nos puede decir la Rectora Socorro Hernández en relación, por lo menos, a este punto, que es importante? ¿Quiénes participaron? Como usted bien lo comenta, ¿cómo se hace ese proceso, incluso, de depuración del registro electoral, bueno, para obtener a los electores y electoras que van a participar en estos comisos? Fíjate, realmente, lo que es la auditoría del registro electoral, digamos que es como un acumulado, por decirlo de alguna manera. Nosotros tenemos, periódicamente se hacen auditorías y revisiones del registro electoral. Entonces, el último registro auditado, auditado con participación de todos los partidos políticos, tiene una fecha de corte X para elecciones anteriores. Ese registro, que fue ya previamente auditado, es como decir, como la base de lo que va a ser esa auditoría. ¿Por qué? Porque a ese registro, ya auditado, entonces se le incorporan lo que son las transacciones o los movimientos que ocurrieron desde ese día, desde aquella fecha en la cual teníamos un registro auditado, hasta la fecha en la que se está produciendo la nueva auditoría. Entonces, ¿qué se verifica? Se verifica que todos los ingresos, las modificaciones, las actualizaciones que se hicieron sobre el registro, efectivamente, hayan ocurrido correctamente. Entonces, el sistema es un sistema que se va, en el tiempo, va depurándose, por decirlo de alguna manera. Esa es la garantía de que, efectivamente, todo lo que se va mejorando ese registro, ¿por qué? Porque, bueno, se van excluyendo los fallecidos, se van ingresando los nuevos electores, se van haciendo los cambios de ubicación del elector cuando decide emigrarse de un sitio a otro. Toda esa información se interviene como elemento importante para esos procesos de auditoría que va a recibir ese registro electoral. Entonces, lo que es la garantía de esa auditoría, justamente, allí participan todos los actores políticos. Ese es un proceso en el cual se oyen observaciones, se reciben planteamientos, se hacen los ajustes pertinentes que sean, que apliquen para esa determinada auditoría. Y los partidos políticos llevan su registro, los partidos políticos tienen acceso a ese registro preliminar para hacer sus observaciones, etc. Y el electorado, o sea, toda la ciudadanía puede hacer su auditoría del registro electoral. Porque nosotros tenemos un registro electoral que es preliminar y luego, después de que ese registro es expuesto para que la gente revise, vea si efectivamente su transacción fue incluida o no, entonces, después de que eso ocurre, se genera el registro definitivo. Porque en el interín, pues, pudimos haber recibido algún tipo de observación respecto a ese registro preliminar. Hasta que se obtiene el registro definitivo. En ese caso, rectora, para quienes nos están viendo a esta hora, por lo menos cuando alguna de las organizaciones políticas en una de estas auditorías tiene alguna inconformidad, no está de acuerdo con un punto, ¿cómo se canaliza esta situación? No, eso allí mismo ellos hacen sus planteamientos y nosotros recogemos esos planteamientos, hacemos los análisis, las investigaciones para ver la aplicabilidad de lo que se está planteando. Y si es materia de tomar un correctivo, se toma. Nosotros hacemos esa auditoría y donde incluso se genera un acta final de lo que fue la auditoría con la conformidad de todos los actores políticos. Otro de los temas, rectora, que también es importante tratarlo en esta conversación es en relación a la auditoría, al software de las máquinas de votación. También uno de los puntos importantes y neurálgicos, ¿no? Para cada proceso, bueno, y más aún cuando ya tenemos un proceso en puerta, hablando de las regionales del MESA. ¿Qué nos puede decir sobre este punto en específico? ¿Quiénes son los técnicos que participan en este proceso? ¿Cómo se distribuyen las cargas? ¿Qué nos puede decir alrededor de lo que es este importante? Fíjate, al igual que como te planteaba en el caso del registro electoral, igualmente para el software de las máquinas de votación. Ha sido un software que se ha ido fortaleciendo con todo lo que ha sido los planteamientos de las diferentes organizaciones políticas. Allí en lo que es el software de las máquinas de votación intervienen igualmente todos los partidos, igualmente hacen sus observaciones, hacen sus preguntas. Son conocedores, o sea, realmente los que asisten a la auditoría del software efectivamente son personas técnicas, son personas conocedoras de la materia, que saben lo que es un programa, que saben lo que es el software, que saben sus componentes, que conocen a fondo todos esos elementos y que nosotros podemos incluso ver quiénes han sido las personas a lo largo del tiempo que han asistido a estas auditorías y vamos a ver que hay una consistencia desde hace ya bastante tiempo de las personas que conocen esto y que saben si hay alguna modificación, en qué punto ocurrió. Es más, nosotros, recientemente se hizo la reunión que se hace normalmente con los partidos políticos, se hizo una reunión técnica, una mesa técnica para explicar, para informar lo que está planteado para el proceso electoral. Allí llevan ellos toda la información de lo que está planteado para este proceso electoral, hacen sus observaciones, hacen sus comentarios y muchas veces de los comentarios que han surgido en esas mesas técnicas, surgen modificaciones que se aplican a los distintos software que nosotros tenemos en la institución y que efectivamente ellos también auditan, ellos también revisan, porque otra cosa que hay que tener claro es que estos software normalmente lo que se hace es que se le colocan, vamos a decir, como una especie de máscara, por decirlo de alguna manera, en la cual los actores políticos tienen una participación, los distintos actores políticos, cuando se va, por ejemplo, a producir las máquinas de votación, cada una de esas máquinas de votación tiene una identificación y esa identificación está, digamos, lleva una clave, que es una clave en la cual participan cada uno de los actores políticos colocando su porción, al igual que el Consejo Nacional Electoral. De tal manera que no hay posibilidad de que tú generes una máquina, produzca, hagas primero la producción del software, que es lo primero que ocurre y que es lo primero que se audita, que incluso va a ocurrir el día de mañana, mañana y pasado, pues vamos a estar auditando el software de las máquinas de votación. Pero todo ese software que está allí es un software conocido a fondo por los distintos actores políticos, además protegido a fondo por los distintos actores políticos para que luego, cuando se va a producir, puedas tener la garantía de que no sufrió modificaciones desde el momento en que lo produjiste, hasta el momento, produjiste, me refiero al software, hasta el momento en que se lo instalaste a la máquina de votación. Porque cada máquina de votación lleva su configuración específica, que es lo que le da su característica particular, y que te permite a ti decir, mira, esa máquina es tal, la del Estado tal, el municipio tal, en la escuela tal. Y esa es única, esa identificación es única. Precisamente, como usted bien lo explicaba, para quienes están viendo a esta hora, que es importante resaltar ese tema, eso que usted acaba de mencionar, porque se tejen muchas hipótesis, cuando hay un evento electoral, muchas cosas se dicen, incluso quienes hablan, no, que se pueden manipular, o no, resultados, sumar o restar, pero como usted bien lo explicaba, es para quienes nos están viendo, entender un poco más claro este proceso, son una especie de códigos, o una llave, vamos a decirla de esta manera, que cada organización política que participa en el proceso, tiene parte de la clave, incluso el Consejo Nacional Electoral, incluyendo la empresa, ¿no?, que también presta el servicio, esto con el propósito, como usted bien lo explicaba, para que no pueda existir ningún tipo de manipulación, es decir, podemos decir, rectores, que el proceso es completamente, bueno, anti-manipulación. Sí, el proceso realmente completo, viéndolo completo, es un proceso que está blindado, ¿y cómo puedo asegurar yo eso de esa manera? Bueno, porque resulta que existen todas estas auditorías previas, que son auditorías preelectorales, por decirlo así, pero también existen otras auditorías que son, digamos, la mayor garantía para el elector, que, digamos, el interesado en saber que efectivamente su decisión es respetada. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que sencillamente, una vez que usted produce sus máquinas de votación, cuando esas máquinas de votación están en campo, cuando esas máquinas de votación están haciendo su función, es decir, cuando la gente está votando, a lo largo de todo el día de votación, bueno, cada quien hace su auditoría personal. ¿Cuál es la auditoría personal que hace cada quien? Bueno, sencillamente, cuando introduce su... cuando hace su selección de su voto, inmediatamente obtiene un comprobante. Y en su comprobante de voto ve que efectivamente la selección que hizo se corresponde con lo que dice ese comprobante de voto. Entonces, cada uno de los electores está haciendo su propia auditoría. Entonces, ¿y qué ocurre después? Bueno, sencillamente ese elector coloca su comprobante de voto en la caja de resguardo. Entonces, esa caja de resguardo, donde se colocan todos los comprobantes de voto, seguidamente van a tener una revisión en un proceso, que es otra de las garantías que damos en el Consejo Nacional Electoral, que es la verificación ciudadana. ¿Qué pasa en la verificación ciudadana? Bueno, es sencillo. En la verificación ciudadana lo que se hace simplemente es que al final del proceso electoral, después de que se hace ya la transmisión, etcétera, entonces en ese momento se verifica que lo que genera como acta de escrutinio la máquina de votación, eso que están como resultados en esa mesa de votación, los resultados de la máquina, que digan cada candidato obtuvo tanto o cuánto, bueno, sencillamente eso lo vamos a contrarrestar contra lo que dice la caja de resguardo, que no es otra cosa que los comprobantes de voto que todos los electores fueron visualizando a lo largo del día. Entonces, ese resultado de los comprobantes de voto se verifica contra lo que dice el acta, lo que dice el acta de totalización de esa mesa de votación. Entonces, esa mesa de votación da un resultado que debe coincidir exactamente con lo que dicen los comprobantes de voto, y allí no hay ninguna duda. Entonces, pudiéramos decir, a lo mejor pudiera existir alguna, pero mínima diferencia, porque alguien se comió el voto, alguien se lo llevó, lo rompió, que a veces ocurren cosas como esa, pero eso seguramente queda sentado en el acta. Entonces, ese resultado que nos da la garantía de que la sumatoria de los comprobantes de voto que están en la caja coincide con el acta, ya digamos, es una garantía para toda la ciudadanía. Pero la gente pudiera tener todavía una duda, la gente pudiera decir, bueno, pero es que, ajá, eso fue lo que yo vi, mi mesa sí estuvo bien, yo puedo dar fe de que efectivamente eso funcionó perfecto, eso estuvo chévere, pero qué sé yo lo que pasó desde allí hasta el momento en el cual llegó eso a una sala de totalización. ¿Qué pasó en la línea de transmisión? ¿O qué pasó en el propio centro de totalización? Que pudiera ser otro elemento, sabes, que la gente lo dude. Bueno, aquí es sencillo, nosotros lo hemos demostrado a lo largo de todos estos años, los resultados de cada una de las mesas de votación, es mostrado, como siempre ha sido cuando estamos hablando de eventos normales como va a ser este, de gobernadores o cualquiera de los cargos que son electos aquí a lo largo de todos estos años, lo vamos a ver luego en la página del consejo donde vas a tener efectivamente qué ocurrió en tu mesa de votación. Y el resultado que aparece allí para la mesa fue el que entró al proceso de totalización. Y tú vas a poder decir, mira, sí, efectivamente lo que yo vi en mi mesa, que estuvo correcto, que estuvo bien, es lo que está reflejado en la página web del Consejo Nacional Electoral con el resultado de cada una de las mesas de votación. Entonces, ya allí tienes otra garantía más que te dice, coincide lo que entró a la totalización con lo que efectivamente pasó en la mesa. Entonces, aún así, después de eso, se hace todavía una verificación ciudadana fase 2, que es otro proceso de auditoría donde hay una muestra que se escoge, que se sortea incluso el mismo día de la elección. O sea, ahí no es que se sortea el mismo día de la elección y se traen esas cajas, o sea, se traen esas mesas completas para hacer una auditoría adicional aquí en los galpones de Mariche, donde se revisa que efectivamente el proceso transcurrió sin ninguna duda, de manera transparente para toda la ciudadanía. Doctora, después de esta importante explicación que nos ha dado, que siempre hay que considerarla, saber qué es lo que se hace, cómo se hace, uno de los temas que también hoy se manejan, bueno, es en relación a la empresa, ¿no?, que ofrecerá ahora el servicio técnico del Consejo Nacional Electoral, y obviamente sabemos que no es Marmati, sino hablamos de EGLET, que es una empresa de origen lituano, con sede en Argentina, bueno, por ofrecer el servicio en América Latina, que nos puede decir la rectora Soborro Hernández, ¿no?, sobre esta empresa, bueno, que va a estar trabajando en la mano del Consejo Nacional Electoral en los próximos comicios. Bueno, básicamente lo que es el conocimiento electoral, digamos, la gran fortaleza del conocimiento electoral, la tiene el Consejo Nacional Electoral. Lo que son nuestros sistemas, lo que son nuestros procesos, son bien conocidos por técnicos, por profesionales de el país, fundamentalmente, que han sido en algunos momentos, bueno, llámese Smartmatic, o llámese ahora la empresa Esclé, que es la empresa proveedora para este evento, bueno, son condiciones porque, bueno, por el tema de, por ejemplo, la empresa Esclé es una empresa que se apoya en un software de neurotechnology, otra empresa, como dice, lituana, donde ese software, esa empresa argentina lo ha tomado y con eso ha desarrollado todo el tema biométrico aquí para el Consejo Nacional Electoral. Esa es una empresa que ya viene trabajando, pero en esa área, fundamentalmente, vino trabajando en todo lo que es el tema de huellas, el sistema biométrico. La empresa Smartmatic trabajó desde el año 2004 en todo lo que fue ese desarrollo, que es un diseño del Consejo Nacional Electoral, es un diseño propio de aquí, de nosotros, y que posteriormente la empresa Smartmatic lo tomó y lo ha desarrollado y, bueno, ha hecho mucho, digamos, ha hecho incluso todo su desarrollo a partir de lo que fue ese software producido y generado aquí en el Consejo Nacional Electoral. Pero, bueno, son empresas simplemente que están prestando un servicio, en este caso, conociendo a la empresa Esclé, que venía de trabajar con nosotros en el tema biométrico, la urgencia que tenemos para hacer este proceso electoral, tal cual como ustedes saben, sobrevenido de alguna manera porque estaba planteado para diciembre y se rodó para octubre, bueno, hemos tenido que ubicar una empresa y, bueno, esta que es conocedora ya del Consejo, pues fue la que se tomó para llevar adelante otros procesos que nos hacen falta para poder cumplir para las fechas previstas. Doctora, otro tema que no quisiéramos dejar pasar por alto, ¿no?, en esta entrevista, bueno, y que tiene que ver con una información que, por cierto, está publicada, ¿no?, en la página del Consejo Nacional Electoral y en relación a la excepción del servicio electoral. De acuerdo a lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 134, ya una vez notificado de este proceso por parte del Consejo Nacional Electoral, el ciudadano debe cumplir con ello. De igual manera, el artículo 50, ¿no?, de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, así lo establece como un deber, proceso, rectora, bueno, que está a disposición hasta este viernes 15 de septiembre. ¿Qué le puede recomendar a las personas, bueno, que han sido ya notificadas para trabajar en esta área que establece el Consejo Nacional Electoral? Sí, bueno, lo que es el proceso de selección de miembros de mesa está planteado en los términos de que, bueno, todo el mundo, cualquier ciudadano, hay algunas restricciones en términos de, bueno, personas mayores de 65 años, este no, pero del resto, todo el resto del padrón electoral se utiliza como insumo para hacer esa selección. Y, bueno, muchas veces tenemos dificultades porque significa, bueno, que la gente efectivamente tenga la disposición de participar. Es bueno recordarle a la ciudadanía que entre los pocos deberes que tenemos en la Constitución, uno de los deberes constitucionales es cumplir con el servicio electoral. El servicio electoral es obligatorio, la gente debería cumplir con su servicio electoral, salvo, por supuesto, los casos de sección. Hay unos casos de sección que se manejan y por eso es que justamente hay una aplicación que está en la página web del Consejo para que aquellas personas que sí cumplen con alguna de las condiciones de sección puedan exceptuarse para hacer su trabajo de miembros de mesa el día de las elecciones. Pero más allá de eso, es importante para toda la ciudadanía hacer ese ejercicio en la medida de sus posibilidades porque esa es su participación, esa es otra manera de cumplir con esas garantías que el mismo electorado pide. Si usted que simplemente es un ciudadano que quiere que las cosas vayan bien, que las cosas se hagan correctamente, usted tiene la oportunidad de ese día, ese día simplemente usted lo que va a dedicarle es 12 horas, 14 horas al Consejo y quizás unas 4 horas el día anterior, no más, eso es lo que le está pidiendo el país para que haga su servicio electoral para que le dé garantías a la ciudadanía de la transparencia de toda esa, eso que le pedimos al Consejo Nacional Electoral, bueno, los ciudadanos son también responsables de darle esa garantía a la ciudadanía porque sencillamente cuando usted participa y hace las cosas y las hace bien hechas, bueno, aparte de ir esos dos días tiene que ir el día de la capacitación, pues. Entonces, capacítese, vaya a hacer su trabajo y hable después de ese trabajo que usted hizo porque eso es importante, o sea, que la gente pueda decir yo fui, yo estuve allí, yo hice estas cosas, se hace correctamente, se hace de esta manera y yo puedo dar fe porque yo estuve, yo participé. Eso es importante para darle garantías a la ciudadanía. Doctora, este, nos están, bueno, diciendo que ya nos quedan 4 minutos, el tiempo se nos ha ido, ¿no? Este, rápidamente, bueno, yo quisiera aprovechar ya estos últimos minutos, este, una de las preguntas, ¿no? para ir cerrando la entrevista en relación a ese cronograma, ¿no? de las auditorías, ¿no? que son 14, hablamos directamente para lo que será el proceso comercial del mes de octubre que nos puede adelantar de alguna fecha de las auditorías que ya están establecidas. Aquí tenemos la fecha de las auditorías, la de el software, certificación del software, como le decía, este, mañana y pasado vamos a tener esa auditoría. Luego viene la verificación de archivos de configuración, es el 19. Tenemos la auditoría de los datos electores en la máquina de votación, fundamentalmente huellas, que vamos a tener, vamos a estar auditando, eso es del 20 al 22. Tenemos la auditoría de los cuernos de votación para garantizar que lo que es nuestro registro electoral está reflejado correctamente en esos cuernos de votación, conjuntamente con el tablamesa que se hace para cada uno de los procesos electorales. Luego está la certificación del software de totalización, que es el 2 de octubre, la de cuadernos de votación era del 20 al 22 de septiembre. De certificación del software de totalización es del 2 de octubre al 3 de octubre. La auditoría de infraestructura tecnológica electoral es el 5 y 6 de octubre, eso tiene que ver con todos nuestros servidores, con todas nuestras redes, con todo lo que es la infraestructura que nos va a permitir hacer el proceso en sí de cuando se reciben todos los datos y todo lo que vamos a tener allí para generar esa totalización. Luego tenemos la auditoría de producción de máquinas de votación, que arranca desde el 26 de septiembre y termina el 9 de octubre. Ese es otro laxo bien importante porque todos los días que se está produciendo, cada día que se produce máquina, se toma una auditoría y se hace una selección de un grupo de máquinas que luego son las que van a la auditoría de predespacho, que en el predespacho justamente es cuando tú revisas funcionamiento y ahí tienes ya la muestra que has seleccionado a lo largo de todos los días de producción, seleccionaste una muestra y luego ves funcionamiento de eso, que es la auditoría de predespacho que va a ser el 10 de octubre. Hacen la auditoría de telecomunicaciones para ver todos nuestros medios de transmisión, se hace una auditoría de telecomunicaciones antes del evento, por eso es el 14 de octubre, la verificación ciudadana que como ya les dije ocurre propiamente el día de las elecciones, luego tenemos la auditoría de telecomunicaciones fase 2, es decir, después del evento, hacemos auditorías que son antes del evento y después del evento para ver que no hubo ninguna alteración de todos nuestros medios de transmisión. Luego la verificación ciudadana fase 2, que ya les dije, la les expliqué, y finalmente tenemos la auditoría de los datos electores, que va del 1 de noviembre al 4 de noviembre. Doctora, ya se nos ha terminado el tiempo, rápidamente esta última pregunta, y es en relación a la fecha del proceso electoral. Bueno, nosotros como todos lo sabemos, tenemos el mes de octubre, que es nuestro marco para las elecciones regionales, próximamente estaremos mostrando la información a través de nuestra página web. Doctora, muchísimas gracias por haber brindado este tiempo en esta entrevista, desde acá del Consejo Nacional Electoral, comenzamos con la rectora Socorro Hernández, en relación al tema de las auditorías, algo súper importante en cada proceso electoral, y sobre todo el tema de la transparencia, que es fundamental hoy en día en el Consejo Nacional Electoral. Con esta entrevista, bueno, nosotros nos despedimos y será hasta otra oportunidad, donde estaremos conversando y analizando temas relacionados al poder electoral venezolano.